Me dicen el matador, las cien barranas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, 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 papá Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión, los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusir en mano, te pego mi fina Papá, 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 papá La cana te busca matador La cana te tiene matador Matador, matador, ¿dónde estás matador? Matador, matador, no te vayas matador Matador, matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los cosillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Papá, 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 papá Mira hermano en que terminaste por pelear por el mundo mejor Que suenan, son balas, me alcanzan, me atrapan Resisten, víctor jala, no callan Matador, 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 matador te están buscando Matador, matador, matador te están matando Matador, 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 valiente matador Matador, matador, matador Me dicen el matador, te decía en barrio No tengo por ti niña, no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron casar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, ¿a dónde vas matador? Matador, matador Matador, matador Matador, matador ¿Dónde estás? Matador, matador, matador No te vayas, matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta llegó a la fuerza policial Mira hermano en que terminaste por pelear por un mundo mejor ¿Qué suena? Son balas Me alcanzan, me atrapan Resiste, Víctor Jara No callas